Estos hombres y mujeres son los que han hecho realidad del principio de rehabilitación cubana, calidad de vida y esperanza. Asistir pacientes para recuperarlos y reinsertarlos a la sociedad. Es ocupación del Programa Nacional de Rehabilitación Integral que hoy llega a 20 años de creados por inspiración del comandante en jefe Fidel Castro. En Granma se efectuó la actividad nacional, provincia con 6 años, con la labor más destacada del país. Este programa es muestra de integralidad para dar más vida a los años. La rehabilitación en nuestro país, lejos de ser una estrategia que solo necesitan las personas con discapacidad, es parte integral de la cobertura sanitaria universal. Por ello el compromiso es colosal. Tenemos que fortalecer el paradigma de que la salud es un derecho humano universal y hacer de la medicina física y rehabilitación el modelo de medicina que se centra en la persona, la familia y su comunidad. Por lo que debemos incrementar las acciones encaminadas a la promoción y prevención desde nuestros espacios y con la integración con el resto de los programas. Desarrollar más acciones en la atención de enfermedades crónicas, explotar al máximo las potencialidades para el tratamiento y curación de un sinnúmero de enfermedades con los agentes físicos, el ejercicio, la medicina natural y tradicional y las manos de nuestros profesionales. La jornada devino en reconocimiento al mérito. Se confirió la medalla de internacionalista a dos destacados especialistas. Asimismo, aprobado por el Sindicato de la Salud, siete profesionales recibieron la distinción Piti Fajardo por sus aportes en más de 20 años. Varios especialistas de las provincias de las Tunas, Olguín, Santiago de Cuba y Granma acogieron reconocimientos por sus relevantes aportes, también a Granma como mejor territorio. En el país son más de 600 los servicios de esta especialidad, colocando al pueblo como legítimo protagonista de un derecho, la salud. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias!